Si quieres aprender a cultivar acelga, quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Vamos a aprender a sembrar acelgas en el balcón. Muy, muy fácil. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy les mostraré los errores que nos pasan, porque a mí me pasó, para tener unas acelgas fuertes, grandes y hermosas. Puedo mostrar aquí la estructura. Pueden ver. Estamos yendo directo al grano, señores. La estructura de acelga. Hermosas hojas. Estas vienen con pesticidas del supermercado, pero al abrirlas pueden ver que tienen una estructura que si la cortas donde no es, la acelga no te va a dar ningún tipo de fruto, obviamente. Entonces, esta es una foto más detallada. Observen bien. Están cayendo unos truenos aquí, amigos. Acelgas del supermercado. Cómo sembrarlas en maceta. Cómo puedes tenerlas en tu balcón. En estos momentos estoy destapando unas acelgas que compré en el supermercado. Y estas queridas amigas que me han servido para comérmelas. Están muy, muy, muy ricas. Estoy grabando la voz después de grabar el video. Por eso le estoy haciendo el recuento de lo ricas que estaban. Pero yo he probado las orgánicas. Y estas que ven aquí, el sabor no se compara para nada con la orgánica. Vamos a hacerle los cortes a la acelga. Pueden ver que yo me di un dedo. Un dedo de la acelga para cortarla. Se corta un poquito más debajo o a ese nivel. Yo no quise arriesgarme a cortarla más debajo. Porque las otras corté una un poco menos de ahí y otra muy para abajo. Para mostrarles la diferencia de que la que corté muy, muy, muy cerca de la raíz no ha dado absolutamente nada. Las que corté a mitad ya a los tres días. Hoy es el tercer día. A los tres días ya empezó a salir la plantita. O sea, ella sale a las 24 horas. Sale un puntico a las 24 horas. A las 48 ya está del tamaño de medio dedo. Y ya a los tres días ya tiene una plantita bien definida. O sea, pueden ver que esta no tiene nada. No tiene plantita, no tiene nada, no tiene hojas. Esta la voy a cortar que quede un poquito de la planta. Estas son unas ricas hojas después de lavarla para comérmela. Y así es chicos, como estamos procediendo para tener acelgas en el balcón. Porque realmente yo quiero tener flores de esas plantas. Tienen unas flores perfumadas hermosas, riquísimas. Y luego de las flores vamos a tener semillas de las acelgas. Unas semillas orgánicas. A partir de ahí, ustedes ven este brote que tiene tres días. A partir de ahí, las acelgas están creciendo orgánicas sin pesticidas. Lo que hice fue colocarlas en una bandejita, en una cantinita con un poquito de agua. No mucha, un poquito de agua. Solamente está haciendo contacto con el fondo, con el fondito del agua. No es que la vas a llenar de agua. A esta no le había quitado esa primera capa. A esa sí. Ellas le empiezan a salir raíces, señores. Miren las raíces, pequeñitas, muy delicaditas, transparentes. Su sistema radicular. Esta fue la que corté, señores, muy abajo. Miren, no tiene casi raíz. Tiene una raícita pequeñita, pero aquí no tiene nada. No ha salido ningún brote. Porque corté donde no era. Debía haber cortado más arriba. Yo corté el nacimiento a propósito para mostrarles a ustedes. Claro que nada de esto que estoy retirando, ni lo que había retirado antes, se desperdicia. Nada de esto se desperdicia. Con todo eso, pueden hacer una rica sopa. Pueden también saltearlo. Miren el poquito de agua. El agua se la cambio todos los días. Por eso, no boté el agua. Porque esa agua, en la mañana de hoy, la había terminado de cambiar. Está recién cambiada el agua. Aquí estoy poniendo los... Hay que colocar los brotes en un poquito de agua. Por lo menos mínimo un día. 24 horas. Estas tienen tres días en agua. Estas que les estoy enseñando. Y ya están en un poquito de agua por un día. Para sembrarlas. Entonces, aunque las anteriores hayan tenido tres días. Estas solamente las... Aunque estas hayan tenido tres días ya en agua. Pero, a las que corté hoy, las voy a sembrar inmediatamente. Inmediatamente, no en 24 horas. Chicos. Y nada, por aquí. Esta planta les envía un saludo desde mi balcón. Espero que se suscriban. Que si les gusta el contenido... Miren esa raíz, chicos. Si les gusta el contenido, que se suscriban. Porque vamos a tener muchísimas plantas hermosas. Tengo una planta de higo hermosísima. Que quiero mostrarles más adelante. Miren. Así las vamos a sembrar. Las 24 horas pasaron. Así es la magia de la televisión. De la cámara. Están bellas, preciosas. Esta más adelante, en el video, las voy a cortar y le voy a quitar esa capita. La voy a cortar un poco más porque quedaron muy, muy largas. Aunque saldría más rápido la acelga así. Pero... Quiero que estén... Más o menos al mismo nivel todas. Yo estoy loca por ver las flores perfumadas que da esa planta. Las acelgas, señores. Unas flores hermosas, amarillas. Realmente esas son acelgas chinas. Le dicen acelgas, pero estas se llaman pak choy. O... Acelgas chinas. A veces las encontramos con nombres como bok choy. Pero son acelgas chinas. Divinas. Miren ahí el corte, señores. Ubiquen que me corté un poquito. Miren ahí. Un poquito les corté. Miren el corte por donde pasó el cuchillo. Pueden observar. Mira qué preciosidad en tres días. Estás sana, hermosa, hermosísima. Ella está para comérsela. Observen. En el siguiente video más adelante. Les mostraré la evolución. Muchas gracias amigos por haber visto este video hasta el final. Y aquí está su pak choy.